Una noche más sin ti Qué martirio, qué dolor Si yo era tan feliz Como dulce de tu amor Una noche más sin ti No me puedo acostumbrar Y esa maldita soledad Hace más grande mi sufrir Pero esta noche No estaré Solo y triste sin tu amor Esta noche dormiré Recordando tu calor Habla con tu corazón Explícale mi situación Dile que no aguanto ya Una noche más sin ti Una noche más sin ti Una noche sin tu amor Una noche de dolor Que me hace mucho sufrir Pero esta noche Pero esta noche No estaré Solo y triste sin tu amor Esta noche sin tu amor Esta noche dormiré Recordando tu calor Habla con tu corazón Habla con tu corazón Explícale mi situación Explícale mi situación Dile que no aguanto ya Una noche más sin ti Una noche más sin ti Una noche más sin ti No estaré Solo y triste sin tu amor Gracias.